Estamos en Trevillas, un pequeño pueblo del interior de Asturias, a muy poquitos kilómetros de la costa. Nos hemos encontrado aquí un área pública, donde hemos aprovechado para descargar y llenar, porque en Luarca había algo de cola. Y ya de paso, aprovechamos el área de la costa. Vamos para ver el área. Veréis que, sorprendentemente, en pleno agosto, y a las 11 menos 20, que son de la mañana, pues solo hay una autocaravana que es aparcada. Esto que veis por aquí es la zona de aparcamiento. Antes había un auto que acaba de salir y ya no queda nadie. Y aquí hay una zona para aparcar vehículos y ahí está la plataforma de servicios. Y al área entramos por esta carreterita que veis por aquí. En los alrededores tenemos un cementerio. Y esto debe ser el campo de fútbol municipal. Y por aquí creo que también hay alguna pista deportiva. Y ahí al fondo, si no me equivoco, como acabamos de pasar por allí, hay un río. Y ya está el pueblo, claro, que está aquí al lado. El pueblo es pequeñito. La plataforma de servicios, como veis, tiene para vaciado de grises, vaciado de negras. Aquí tenemos el llenado. El grifo hasta allá trae un conector rápido y todo. Nosotros vamos a seguir el camino hacia Somiedo. Hoy no vamos a parar aquí. Pero bueno, como veis, en pleno agosto, a estas horas, no hay nadie. O sea que yo creo que aquí se puede encontrar sitio fácilmente. Y el sitio parece bastante chulo y bastante tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!